Nos estamos acercando ya al final de este especial de Navidad. ¿Cómo pasa el tiempo cuando uno se divierte? Se acaba esto, pero tenemos cigarrillos. Igual el otro año vamos a dejar de fumar, porque el enemigo no le está gustando el tema del cigarrillo. Pero pues, el cigarrillo sí está pendiente. Eso es otro tema. Bueno, tenemos la banda Estalón, que nos acompaña en esta despedida de este bello programa. Entonces, disfrútense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!